Este 2021 representó muchos retos educativos para la Facultad de Ciencias Médicas, pero también muchos de estos se convirtieron en oportunidades. Desde principios de año, la Coordinadora de Educación Virtual propuso el desarrollo de webinars o seminarios online con el fin de enriquecer la práctica docente dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Conforme fue transcurriendo el año, estos seminarios fueron tornándose más y más interesantes. Los temas abordados fueron enriquecedores y la experiencia de aprendizaje sumamente provechosa. Después de dos ciclos de webinars celebrados, podemos decir, misión cumplida. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de las autoridades educativas de nuestra Facultad, quienes analizaron y aprobaron las propuestas hechas por la Coordinadora de Educación Virtual. No podemos dejar de mencionar y agradecer a los conferencistas que sin dudarlo estuvieron dispuestos a compartir su conocimiento y experiencias con nosotros. A los participantes de nuestra unidad académica, de otras unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como de otras universidades nacionales e internacionales que siguieron cada transmisión realizada. Estos son algunos datos numéricos que representan los logros obtenidos en estos dos ciclos de webinars 2021. Como Coordinadora de Educación Virtual de la Facultad de Ciencias Médicas, deseamos invitarle a participar activamente de los ciclos de webinars 2022 que están siendo planificados y programados especialmente para su enriquecimiento profesional. Coordinadora de Educación Virtual, innovando la educación médica.